¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal y hoy os quiero poner cara y voz a los participantes, tanto jinetes, mozos, entrenadores, comisarios de pista, si puedo, jueces, si puedo, del Campeonato de España de Caballos Jóvenes. Así que os traigo la primera parte del vídeo hoy, espero que lo disfrutéis. Hola soy Alfonso Expósito y vení aquí a competir con mi caballo Drago. ¿En qué categoría compites Alfonso? 6 años. Vale, pues vamos a pasar a hacerte unas preguntitas. ¿Tener amor ilimitado o dinero ilimitado? Dinero ilimitado. ¿Compartir ropa interior o cepillo de dientes? Ropa interior. ¿Tener un chef particular o un chofer particular? Un chef particular. ¿Poder hablar con tu mascota o hablar todos los idiomas? Hablar todos los idiomas. ¿Leer la mente o ser invisible? Leer la mente. ¿Visitar Hogwarts o Narnia? Eh, Hogwarts. ¿Un año sin internet o un año sin dientes? Un año sin internet. ¿Poder beber solo agua o solo poder beber refrescos? Solo agua. ¿No poder ver más series ni pelis o no volver a escuchar música? No ver más series ni pelis. ¿No poder parar de sonreír o no sonreír nunca jamás? No poder parar de sonreír. ¿Solo poder usar WhatsApp o solo poder usar Instagram? Solo WhatsApp. ¿No poder volver a comer helado o no poder volver a comer pizza? No volver a comer helado. Bueno, pues muchísimas gracias por tu respuesta y que tengas un buen campeonato. Muchas gracias. Hola, soy Raquel Guinoris, la moza de Samuel Delgado y estamos aquí en el Campeonato de España de Caballos Jóvenes que hemos traído tres potros, ¿vale? Hemos traído a Lovin Black, que es un potro que corre en la categoría de cinco años y luego hemos traído a Calisto y a Lidadoro C, que corren los dos en la categoría de siete años. A ver qué tal nos va. Pues muy bien seguro, Raquel. A ver, te voy a hacer una preguntita rápida, ¿vale? Vale. Tener amor ilimitado o dinero ilimitado? Amor ilimitado. ¿Compartir ropa interior o compartir cepillo de dientes? Uff, qué complicado, ropa interior. ¿Tener un chef particular o un chofer particular? Chef. ¿Poder hablar con tu mascota o hablar todos los idiomas? Poder hablar con mis mascotas. ¿Leer la mente o ser invisible? Leer la mente. ¿Visitar Hogwarts o Narnia? Uy, no. Uff, no sé, no me gusta ninguna de las dos. Está bien. A ver, ¿un año sin internet o un año sin dientes? Uff, sin internet. ¿Poder beber solo agua o solo poder beber refrescos? Agua. ¿No poder ver más series ni pelis o no volver a escuchar música? No volver a escuchar música. A ver, retomamos. Culpa mía que me iba a picar una bipa y soy alérgica, ¿vale? ¿No poder parar de sonreír o no sonreír nunca jamás? No poder parar de sonreír. ¿Solo poder usar WhatsApp o solo poder usar Instagram? Eso es lo peor usar Instagram. ¿No poder volver a comer helado o no poder volver a comer pizza? No poder volver a comer pizza. ¡Muchas gracias! Un besito. Hola, muy buenas. Soy Manuel Pérez Valle. Traigo bastantes caballos. Traigo uno en cuatro años, otro en cinco, uno en seis y tres en siete años. ¿Y nos puedes decir los nombres de ellos? Sí, hombre, claro. El de cuatro años se llama Spencer, cinco años Frido, seis años el avión y en siete años traigo a Semino, Dimancier y Fenicia. ¿Tú vas con toda la artillería? Como siempre. A ver, Manuel, te hago una preguntita rápida, ¿vale? ¿Tener amor ilimitado o dinero ilimitado? Amor ilimitado. ¿Compartir ropa interior o compartir cepillo de dientes? Cepillo de dientes. ¿Tener un chef particular o un chofe particular? Un chef, siempre hay que comer bien. ¿Poder hablar con tu mascota o hablar todos los idiomas? Hablar todos los idiomas. ¿Leer la mente o ser invisible? Invisible de vez en cuando. ¿Visitar Howard o Narnia? Narnia. ¿Un año sin internet o un año sin dientes? Sin internet. ¿Poder beber solo agua o solo poder beber refresco? Solo agua. ¿No poder ver más series ni pelis o no volver a escuchar música? No ver series ni pelis. ¿No parar de sonreír o no sonreír nunca más? No parar de sonreír. ¿Solo poder usar WhatsApp o solo poder usar Instagram? WhatsApp. ¿No poder volver a comer helado o no poder volver a comer pizza? Pizza, helado me encanta. Muchas gracias Manuel. A vosotros. Gracias. Buenas tardes, soy Ángel Rordán y traigo dos yeguas en cuatro años. Dona Martina y Safira. Vale Ángel, pues ahora te voy a pasar a hacer la preguntita, ¿vale? Muy bien. ¿Tenés amor ilimitado o dinero ilimitado? Amor ilimitado. ¿Compartir ropa interior o compartir cepillo de dientes? Ropa interior. ¿Tener un chef particular o un chofer particular? Un chofer. ¿Poder hablar con tu mascota o hablar todos los idiomas? Todos los idiomas. ¿Leer la mente o ser invisible? Ser invisible. ¿Visitar Hogwarts o Narnia? Narnia. ¿Un año sin internet o un año sin dientes? Esperemos sin dientes. ¿Poder beber solo agua o solo poder beber refresco? Solo agua. ¿No poder ver más series ni pelis o no volver a escuchar música? No volver a escuchar música. ¿No poder parar de sonreír o no sonreír nunca jamás? No parar de sonreír. ¿Solo poder usar WhatsApp o solo poder usar Instagram? Solo WhatsApp. ¿No poder volver a comer helado o no poder volver a comer pizza? No poder volver a comer pizza. Bueno Ángel, muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias. Hola, soy Joana Vidal y hemos venido al campeonato de España con mi Diego a Caradona a correr 7 años. Bueno Joana, paso a hacerte una pregunta rápida, ¿vale? ¿Tener amor ilimitado o dinero ilimitado? Amor ilimitado. ¿Compartir ropa interior o compartir cepillo de dientes? ¡Uff! Cepillo de dientes. ¿Tener un chef particular o chofe particular? Chef particular, sin duda. ¿Poder hablar con tu mascota o hablar todos los idiomas? Poder hablar con mi mascota. ¿Leer la mente o ser invisible? Ser invisible. ¿Visitar Howard o Narnia? ¿O qué? Narnia. ¿Qué es eso? Una peli. No la conozco. Pues Howard. ¿Un año sin internet o un año sin dientes? Un año sin internet. ¿Poder beber solo agua o solo poder beber refrescos? Solo agua. ¿No poder ver más series ni pelis o no volver a escuchar música? Esa es difícil. No ver más series. No poder parar de sonreír o no sonreír nunca jamás. Hombre, no parar de sonreír. ¿Solo poder usar WhatsApp o solo poder usar Instagram? WhatsApp. ¿No poder volver a comer helado o no poder volver a comer pizza? ¡Hola! Esa me has matado porque me encantan las dos. ¡Venga! El helado, venga. Bueno, pues muchísimas gracias. Mucha suerte en tu campeonato. Muchas gracias. Hola, soy Miki Borràs y estoy en el campeonato de España de caballos jóvenes y este año he traído un caballo de cuatro años para correr la prueba de cuatro años y a ver qué tal va. Seguro que es fenomenal. A ver, Miki, te voy a hacer una pregunta, ¿vale? ¿Tener amor ilimitado o dinero ilimitado? Ostras, yo creo que amor. Sí, sí. Compartir ropa interior o compartir cepillo de dientes. Ostras, pues ninguna de las dos, eh. Tener un chef particular o un chofer particular. Un chef particular o chofer particular. Ostras, un chef. Poder hablar con tu mascota o hablar todos los idiomas. Hombre, hablar con mi mascota sería más fácil todo, ¿no? ¿Leer la mente o ser invisible? Leer la mente sería chulo. ¿Visitar Howard o Narnia? Hostia. Howard. ¿Un año sin internet o un año sin dientes? Sin internet. ¿Poder beber solo agua o solo poder beber refrescos? Solo agua. ¿No poder ver más series ni pelis o no volver a escuchar música? No poder ver series ni pelis porque no veo. ¿No poder parar de sonreír o no sonreír nunca jamás? No poder parar de sonreír, sin duda. ¿Y solo poder usar WhatsApp o solo poder usar Instagram? WhatsApp, quizá por el trabajo me va mejor. Y luego, ¿no poder volver a comer helado o no poder volver a comer pizza? Ostras, no volver a poder comer pizza. Bueno, muchísimas gracias que tenga mucha suerte. Venga, muchas gracias a ti. Hola, buenas tardes. Soy Samuel Delgado. Estoy aquí en el Club de Campo, en el Campeonato de España de Caballos Jóvenes, que he venido con un 5 años que se llama Lofin Black, con el caballo que todos conocéis que es Calisto, de 7 años, y con un nuevo ejemplar lusitano que se llama Lirador, también de 7 años. Bueno, bueno. Pues voy a pasarte a hacer una pregunta rápida, ¿vale? Venga. A ver, ¿tener amor ilimitado o dinero ilimitado? Amor ilimitado. ¿Compartir ropa interior o compartir cepillo de dientes? Cepillo de dientes. ¿Tener un chef particular o un chofer particular? Un chofer. ¿Un chofer? Sí. ¿Poder hablar con tu mascota o hablar todos los idiomas? Hablar todos los idiomas. ¿Leer la mente o ser invisible? Uff, ser invisible, leer la mente es muy malo. ¿Visitar Howard o Narnia? Howard. ¿Un año sin internet o un año sin dientes? Un año sin internet, sin duda. ¿Poder beber solo agua o solo poder beber refrescos? No sé si te entiendo. ¿Solo agua o solo refrescos? Solo agua. No poder ver más series ni peli o no volver a escuchar música. No volver a ver series ni peli. No poder parar de sonreír o no sonreír nunca jamás. No poder parar de sonreír. ¿Solo poder usar WhatsApp o solo poder usar Instagram? WhatsApp. ¿No poder volver a comer helado o no poder volver a comer pizza? Porque últimamente me siento un poco mal. El gluten. Bueno Samuel, muchísimas gracias y que tengas un buen campeonato. Nada, suerte a todos. Hola, muy buenas. Me llamo Alberto Fernández. Soy propietario, bueno, yo no soy propietario. Porque tengo mi mujer del lusitano que trae Samuel. Va a concursar en 7 años, ligador. Y a ver qué tal. Bueno Alberto, pues voy a pasar a hacerte una pregunta rápida, ¿vale? Vale. ¿Tener amor ilimitado o dinero ilimitado? Amor ilimitado. ¿Compartir ropa interior o compartir cepillo de dientes? Ropa interior. ¿Tener un chef particular o un chofer particular? Un chofer. Por eso, como soy chofer, pues tener un chofer particular. Muy bien. ¿Poder hablar con tu mascota o hablar todos los idiomas? ¿Leer la mente o ser invisible? Ser invisible. ¿Visitar Hogwarts o Narnia? Narnia. ¿Un año sin internet o un año sin dientes? Un año sin internet. ¿Poder beber solo agua o solo poder beber refrescos? Agua. ¿No poder ver más series o no volver a escuchar música? No volver a ver series. ¿No poder parar de sonreír o no sonreír nunca? No parar de sonreír, que no falte eso. ¿Solo poder usar WhatsApp o solo poder usar Instagram? WhatsApp porque no tengo ni Instagram ni Facebook ni nada. ¿No poder volver a comer helado o no poder volver a comer pizza? Pizza. Bueno, pues muchísimas gracias, muchísima suerte con tu caballo. De verdad. Muchas gracias y suerte a todos. Hola, soy Antonio Verdejo y nada, estamos aquí en el Campeonato de España que traigo dos caballos. Mambú B que lo competimos en cinco años y la O de Casa Caraval que lo competimos en siete años. Bueno, Antonio, ahora voy a hacerte una preguntita, ¿vale? ¿Qué elegirías tú? ¿Tener amor ilimitado o dinero ilimitado? Uf. Amor ilimitado. ¿Compartir ropa interior o compartir cepillo de dientes? Cepillo de dientes. ¿Tener un chef particular o un chofer particular? Un chef particular, seguro. ¿Poder hablar con tu mascota o hablar todos los idiomas? Con mi mascota. ¿Leer la mente o ser invisible? Leer la mente. ¿Visitar Hogwarts o Narnia? ¿Howard? ¿Un año sin internet o un año sin dientes? ¿Sin dientes? Sí. Hostia, poder sin internet. ¿Poder beber solo agua o solo poder beber refrescos? Agua. ¿No poder ver más series ni pelis o no volver a escuchar música? No poder ver serie y pelis. ¿No poder parar de sonreír o no sonreír nunca jamás? No poder parar de sonreír. ¿Solo poder usar WhatsApp o solo poder usar Instagram? WhatsApp. ¿No poder volver a comer helado o no poder volver a comer pizza? No como más helado. No como más helado. Bueno Antonio, muchísimas gracias. Mucha suerte. De nada. Gracias. Hola, soy Rubén Soto y estoy en el campeonato de España de callos jóvenes que he venido con tres caballos. Uno en cinco años con Drake de Fontiabete y más. En siete años Aurelius y más. Y en ocho años con bailador de y más. Vale Rubén, ahora paso a hacerte una pregunta que elijas. ¿Vale? Vale. ¿Tener dinero ilimitado o amor ilimitado? Amor ilimitado. ¿Compartir cepillo de dientes o compartir ropa interior? Cepillo de dientes. ¿Tener chef particular o un chofer particular? Un chofer particular. ¿Poder hablar con tu mascota o poder hablar todos los idiomas? Con mi mascota. ¿Leer la mente o ser invisible? Ser invisible. ¿Visitar Hogwarts o Narnia? Narnia. ¿Un año sin internet o un año sin dientes? Un año sin internet. ¿Poder beber solo agua o poder beber solo refrescos? Solo agua. ¿No poder ver más pelis ni series o no poder volver a escuchar música? No ver pelis. ¿No poder parar de sonreír o no volver a sonreír? No poder parar de sonreír. ¿Solo poder usar WhatsApp o solo poder usar Instagram? WhatsApp. ¿No poder volver a comer helado o no poder volver a comer pizza? No comer pizza. Bueno Rubén, muchísimas gracias. Mucha suerte en tu campeonato. Muchas gracias a vosotros. Hola, buenas. Estoy aquí en el campeonato de España de caballos jóvenes. He traído un caballo en cuatro años que se llama Nelson Rem. Otro en cinco años que se llama Nerón. Y otro caballo en siete años que se llama Laguno. Vale, pues ahora vas a hacerte una preguntita, ¿vale? ¿Tener dinero ilimitado o amor ilimitado? Amor ilimitado. ¿Compartir cepillo de dientes o ropa interior? Ropa interior que le puedo dar la vuelta. ¿Tener chef particular o chofer particular? Chofer. ¿Poder hablar con tu mascota o todos los idiomas? Todos los idiomas. ¿Leer la mente o ser invisible? Leer la mente. ¿Visitar Hogwarts o Narnia? Narnia. ¿Un año sin internet o un año sin dientes? Un año sin internet. ¿Poder beber solo agua o poder beber solo refrescos? Solo agua. ¿No poder ver más pelis o series o no volver a poder escuchar música? No ver pelis ni series. ¿No poder parar de sonreír o no volver a sonreír? No poder parar de sonreír. ¿Solo poder usar WhatsApp o solo poder usar Instagram? Solo WhatsApp. ¿No poder volver a comer helado o no poder volver a comer pizza? No comer pizza. Bueno, pues muchísima suerte en tu campeonato. Muchas gracias. Buenos días. Soy Sara Levin. Estoy aquí en el campeonato de España de caballos jóvenes con dos potros de 5 años. Frida y Fine Comfort. Y vamos a ver qué tal sale. Bueno, pues vamos a hacer una preguntita, ¿vale? Vale. A ver. ¿Tener dinero ilimitado o amor ilimitado? Amor ilimitado. ¿Compartir ropa interior o compartir cepillo de dientes? Compartir ropa interior. ¿Tener un chef particular o un chofer particular? Un chofer. Poder hablar con tu mascota o todos los idiomas. Con mi mascota. ¿Leer la mente o ser invisible? Ser invisible. ¿Visitar Hogwarts o Narnia? Hogwarts. ¿Un año sin internet o un año sin dientes? Un año sin internet. ¿Poder beber solo agua o poder beber solo refrescos? Solo agua. ¿No poder ver más pelis o series o no volver a poder escuchar música? Pelis y series. ¿No poder parar de sonreír o no volver a sonreír? No poder volver a sonreír. Para parar de sonreír. ¿Solo poder usar WhatsApp o solo poder usar Instagram? Solo WhatsApp. ¿No poder volver a comer helado o no poder volver a comer pizza? Helado. Bueno Sara, que tengas muchísima suerte. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hola, buenas. Soy Juan Manuel Galeano y estamos aquí en el Campeonato de España en el Club de Campos. Y he venido este año con Danubio, que es un potrito de cuatro años. Y también he echado otro caballo para entrenar que se llama Océano. Bueno, Currito, vamos a hacerte alguna pregunta, ¿vale? Muy bien. Me tienes que elegir entre dos opciones. La primera, ¿tener amor ilimitado o dinero ilimitado? Amor ilimitado. ¿Compartir ropa interior o compartir cepillo de dientes? Ropa interior. ¿Tener un chef particular o un chofer particular? Un chef, sin duda. ¿Poder hablar con tu mascota o hablar todos los idiomas? Eh, hablar con mi mascota. ¿Leer la mente o ser invisible? Eh, leer la mente. ¿Visitar Hogwarts o Narnia? Narnia. ¿Un año sin internet o un año sin dientes? Eh, sin internet. ¿Poder beber solo agua o solo poder beber refresco? Beber agua solo. ¿No poder ver más series ni pelis o no volver a escuchar música? Eh, no puedo pasar sin la música. ¿No poder parar de sonreír o no sonreír nunca jamás? No poder parar de sonreír. ¿Solo usar WhatsApp o solo poder usar Instagram? Eh, WhatsApp. ¿No poder volver a comer helado o no poder volver a comer pizza? El helado me encanta. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, Curri, muchísimas gracias y mucha suerte en tu campeonato. Hola, buenas. Me llamo José. Vengo aquí a participar al campeonato de España con dos potros de cuatro años. Con Diablo y con Druida de Centurión. Bueno, José, voy a hacer una preguntita rápida, ¿vale? Vale. Eh, ¿tener amor ilimitado o dinero ilimitado? Amor ilimitado. ¿Compartir ropa interior o compartir cepillo de dientes? Eh, ropa interior. Los dientes hay que estar limpios. Sí. ¿Tener un chef particular o un chofer particular? Un chef. ¿Podrá hablar con tu mascota o hablar todos los idiomas? Todos los idiomas, sin duda. ¿Leer la mente o ser invisible? La mente. ¿Visitar Hogwarts o Narnia? Narnia. ¿Un año sin internet o un año sin dientes? Internet, sin duda ninguna. ¿Poder beber solo agua o solo poder beber refrescos? Beber agua. Eh, ¿no poder ver más series ni pelis o no volver a escuchar música? Eh, series y pelis. ¿No poder parar de sonreír o no sonreír nunca jamás? No poder parar de sonreír. ¿Solo poder usar WhatsApp o solo poder usar Instagram? WhatsApp. ¿No poder volver a comer helado o no poder volver a comer pizza? Helado. Bueno, José, pues muchas gracias por tu respuesta y buen campeonato. Suerte. Buenas, soy Antonio y vengo de mozo con Don Manuel Pérez Valle y con Ángel Roldanji. Bueno, pues vamos a hacerte las preguntitas cortas, ¿vale? Vamos allá. Eh, tener amor... Ay, perdón. ¿Tener amor ilimitado o dinero ilimitado? Dinero ilimitado. ¿Compartir ropa interior o compartir cepillo de dientes? Eh, cepillo de dientes, hombre. ¿Tener un chef particular o un chofer particular? Un chef, siempre. ¿Poder hablar con tu mascota o hablar todos los idiomas? Con mi mascota. ¿Leer la mente o ser invisible? Invisible. ¿Visitar Hogwarts o Narnia? Hogwarts. ¿Un año sin internet o un año sin dientes? Sin internet. ¿Poder beber solo agua o solo poder beber refresco? Uff, ahí... Vamos a darle refresquito. Venga. ¿No poder ver más series ni pelis o no volver a escuchar música? Fer y peli, fuera. ¿No poder parar de sonreír o no sonreír nunca jamás? Hombre, no parar de sonreír. ¿Solo poder usar Whatsapp o solo poder usar Instagram? Eh, Whatsapp, este canal no tengo. ¿No poder volver a comer helado o no poder volver a comer pizza? No poder volver a comer pizza. Bueno, pues muchísimas gracias por tu respuesta y que tenga mucha suerte. ¡Ole! Gracias a los amigos. Hola, soy Ignacio López Porras y estoy aquí en el campeonato de España de caballos jóvenes con Jayan Real Escuela. Hace la prueba de cuatro años. Vale, perfecto. Pues voy a pasar a hacer todas las preguntitas, ¿vale? Venga. ¿Tener amor ilimitado o dinero ilimitado? Amor ilimitado. ¿Compartir ropa interior o cepillo de dientes? Eh, ninguna de las dos cosas. Tienes que elegir una, ¿no? Vale. Pues entonces vamos a compartir cepillo de dientes. Venga. ¿Tener un chef particular o un chofer particular? Un chef. ¿Puedes hablar con tu mascota o hablar todos los idiomas? No, con mi mascota. ¿Leer la mente o ser invisible? Invisible. ¿Visitar Hogwarts o Narnia? Cualquiera de los dos. Di una. La primera. La primera. ¿Un año sin internet o un año sin dientes? Sin internet. ¿Poder beber solo agua o solo poder beber refrescos? Solo agua. ¿No poder ver más series ni pelis o no volver a escuchar música? Hay que escuchar música. ¿No poder pagar de sonreír o no sonreír nunca jamás? Hay que jartarse de reír. ¿Solo poder usar WhatsApp o solo poder usar Instagram? No, el WhatsApp es WhatsApp. ¿No poder volver a comer helado o no poder volver a comer pizza? Pues... Dejamos al lado los helados. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias. Mucha suerte en tu campeonato. Muchas gracias. Hola. Soy Antonio Vázquez. Estamos aquí en Madrid. En el campeonato de España. De caballos jóvenes. Y... En esta ocasión traigo tres caballos. Messi. Baimango. Que es este. Que va en la categoría de cinco años. Flannel. Que también va a la categoría de cinco años. Y en la categoría de seis años. A Laurel. Vale. Pues ahora voy a pasar a hacerte una preguntita rápida. ¿Vale? A ver. Me tienes que elegir entre dos respuestas que te doy. ¿Vale? ¿Tener amor ilimitado o dinero ilimitado? Amor ilimitado. ¿Compartir ropa interior o cepillo de dientes? Ninguna de las dos. Es que elegir. ¿A qué hay que elegir? Eh... Cepillo de dientes. ¿Tener un chef particular o un chofer particular? Eh... Un chef particular. Un chef. ¿Poder hablar con tu mascota o poder hablar todos los idiomas? Poder hablar todos los idiomas. ¿Leer la mente o ser invisible? Leer la mente. ¿Visitar Hogwarts o Narnia? Narnia. ¿Un año sin internet o un año sin dientes? Un año sin internet. ¿Poder beber solo agua o solo poder beber refrescos? Solo agua. ¿No poder ver más series ni pelis o no volver a escuchar música? No ver más series ni pelis. ¿No poder parar de sonreír o no sonreír nunca jamás? No poder parar de sonreír. ¿Solo poder usar WhatsApp o solo poder usar Instagram? WhatsApp. ¿No poder volver a comer helado o no poder volver a comer pizza? No poder ver a... Helado, helado. Helado. Bueno, Antonio, que tengas mucha suerte en tu campeonato y muchas gracias por tus respuestas. Gracias, gracias. Buenas, soy Torgoyeneche. Traigo una yeguita de nueve años a la San Jorge y vengo de vlog. Pues voy a pasar a hacerte unas preguntas rápidas, ¿vale? Me tienes que elegir entre las dos opciones que te doy. Vale. ¿Tener dinero ilimitado o tener amor ilimitado? Hostia. Las dos no se puede, ¿no? No. Lo segundo. ¿Dinero? Sí. Vale. ¿Compartir cepillo de dientes o ropa interior? Ropa interior. ¿Tener chef particular o chofer particular? Chofer. Poder hablar con tu mascota o poder hablar todos los idiomas. Idiomas. ¿Leer la mente o ser invisible? Ser invisible. ¿Visitar Hogwarts o Narnia? Ninguna de las dos, no soy... Ni una por decir. La primera. Vale. ¿Un año sin internet o un año sin dientes? Un año sin internet. ¿Poder beber solo agua o solo beber refrescos? Refrescos. ¿No poder ver más series ni pelis o no poder volver a escuchar música? Ver, ver series. ¿No poder parar de sonreír o no sonreír nunca jamás? Prefiero sonreír. ¿Solo poder usar WhatsApp o solo poder usar Instagram? WhatsApp. ¿No poder volver a comer helado o no poder volver a comer pizza? Pizza. Bueno, pues muchísimas gracias por contestar nuestras preguntas y suerte en el campeonato. Gracias. Buenas, soy Enrique Bregua y vengo al Campeonato de España de Ova a entrenar varios jinetes y caballos. Caballos de 7, 4 y 8 y 9 años. ¡Fenomeno! Pues vamos a pasar a hacerte una preguntita rápida, ¿vale? Perfecto. ¿Elige entre tener dinero ilimitado o tener amor ilimitado? Amor. ¿Compartir cepillo de dientes o compartir ropa interior? Uff. ¿Con mujer o con hombre? Esa es buena. Cepillo de dientes. ¿Tener chef particular o chofer particular? Chef. ¿Poder hablar con tu mascota o poder hablar todos los idiomas? Todos los idiomas. ¿Leer la mente o ser invisible? Invisible. ¿Visitar Hogwarts o Narnia? ¿La primera es? Howard. Howard. ¿Lo de Harry Potter, no? Uff. No me gusta Narnia. Vale. ¿Un año sin internet o un año sin dientes? Uff. Sin internet. ¿Poder beber solo agua o poder beber solo refrescos? Agua. ¿No poder ver más pelis o series o no volver a escuchar música? Pelis o series. ¿No poder parar de sonreír o no volver a sonreír nunca jamás? No parar de sonreír. ¿Solo poder usar WhatsApp o solo poder usar Instagram? Eh... Pfff. WhatsApp. ¿No poder volver a comer helado o no poder volver a comer pizza? Eh... Helado. Bueno, pues muchísimas gracias por tu respuesta y mucha suerte para tus alumnos. Bueno, gracias.